Yo recibí un mensaje a través de un amigo mutuo con doña Pilar, don Antonio Borgués, de que si yo estaba dispuesto a reunirme con ella y con el señor presidente, le mandé de regreso el mensaje de que sí, que estaría dispuesto a reunirme con ella y con el presidente, cuando guste, que lo haría con cualquier diputado. ¿Estaba el presidente en la reunión? No, no estaba. Posteriormente me dijo doña Pilar que prefería que la reunión se diera sin el presidente. Con lo que estoy de acuerdo, nos reunimos aquí en la asamblea. ¿Qué le propuso doña Pilar? El primero de ellos fue el que me pidió que debiéramos, me refiero a Cerro Hoy, coadyuvar con el gobierno en el amparo que había presentado la nación por el tema de Parque Viva, además de que debiera el diario Cerro Hoy apoyar los intereses del gobierno de que la nación desaparezca. Porque según ella, convenía a los intereses de Cerro Hoy. El siguiente tema fue un poco, debo decir que en indirecto, tratando de que le explique qué cosas me podrían a mí interesar, que yo interpreté, y en eso quiero ser bien claro, no es que fue explícito, que qué cosas el gobierno podría darme a mí para que haya una actitud más benevolente de parte de Cerro Hoy para con el gobierno, a pesar de que doña Pilar conoce, porque estuvo ahí, que yo no intervengo en el contenido editorial de Cerro Hoy. Yo lo que le expliqué a doña Pilar es que yo no tengo negocios con el gobierno, a mí no me pueden dar nada, no necesito perderle nada, no dependo de concesiones, no dependo de licitaciones, no dependo de ninguna cosa de esas. Y por lo tanto, no necesito que me den nada.